¡Saludo! Me está sumamente contento que voy a aceptar para estudiar la serie titulada Revelación de Esperanza, parte 6 junto con mi. El tema que nos lo estudia hoy está titulada Revelación su fuente de poder espiritual. Si está verdad que Jesús está divino, si es grave no por atenele, y ahora es su oferta de vida eterna está real. ¿Puedo comprender las cosas aquí? Si Cristo está Dios, si Cristo abide en el grave y sale back a foe, si Cristo a resucitar for de en el grave, y ahora es su oferta de vida eterna está auténtico. Si vos mueres, si me también mueres, nos porten esperanza aquí, que Cristo tiene que ser grave. Grave lo nota un buraco su cu, de en suela más. Morto nota un anoche largo, sin maínta más. Mitambe y botambe por guardo resucitar. Si Jesús está realmente divino, si Jesús realmente está Dios, entonces ahora es el poder para cambiar la vida también. Vaca aquí, ¿Túrcó está dependiendo si es grave o no? ¿Túrcó está dependiendo si es Cristo con Juan que quiere adén? ¿Túrcó está dependiendo si es Cristo con Juan que quiere adén? ¿Túrcó está en la isla de Patmos que está en verdad divino? ¿Túrcó está en el punto con el intercristianismo que está en el lugar de allí? Si Jesús de verdad está Dios, no solamente es por quibra y cadena de agrav, pero también es por quibra y cadena de picar. Si Jesús está realmente divino, es por cambiar la vida también. También Juan está dispuesto a morir en vez de entregar su fe en un Cristo divino. A través de ese siglo, el cristiano está dispuesto a enfrentar persecución y tortura para que no se quiera que aunque el cuerpo físico de destruir, ninguna gente lo no puede destruir en relación con Jesús. No se quiera que un día lo vuelan más allá de que el vlamen, más allá de que el cielo, en la isla de la prisión, más allá de que no se quiera el poder de Cristo resucitar, no se quiera la fe en la cadena, no se quiera el romper su fe, no se quiera el romper su fe, no se quiera el coraje optimista que tiene un Dios vivo y amoroso. También Juan está dispuesto a enfrentar León y Atrio. También no quiera la ciencia para el emperador romano que te demanda adoración. Y pensamos que no queremos adorar a Dios en el falso de Roma. No queremos morir en el adorar a César. No queremos que hasta la culpa de Dios en el futuro, un día que vivimos con Cristo durante la eternidad. Y eso es lo que mantiene el hombre de la muerte fiel durante todo el siglo. Durante el siglo, el hombre de la muerte se acuerda a la prisión por el motivo de la fe. El hombre de la muerte se acuerda a la muerte y a la muerte de la muerte, por ningún otro motivo que no está hecho con el querer de Cristo. El hombre de la muerte se acuerda a la muerte de la muerte, y la muerte de la muerte de la muerte. El hombre de la muerte se acuerda a la muerte, al menor de la noche, y la gente ve a su espantábola que esté al lado de nuestra madre y lo que y que se muestran, pero se muestran y muestran con aquella fiel en Cristo con una fieledad tenaz. Dicen para que no te quede que Jesús se resucitara fuera y muerto. No te quede que Cristo aún está vivo. No te quede que un día que Cristo se resucitara en el defunto y muerto y donara en la vida eterno. No te quede que comprenda lo que está eterno. Pero con Juan, no te quede que hay raíz de un Cristo eterno. Vamos a hacer un viaje del Testamento de Dios y explorar el Cristo con Juan que te quede a Dios así fervientemente. Me quiero hablar con todo el libro de la Biblia que te toca otro y te acaba en el libro de Revelación. Vamos a descubrir algunas cosas de un asombroso tocante de este libro aquí. Revelación capítulo 1, versículo 1 de la Biblia. ¿Quién está el Cristo de Revelación? ¿Está realmente Jesús con esta Biblia que está? Esta Biblia que tiene poder muy grave. ¿Está divino? Y prometo que te voy a realizar el canto de Jesús en Isaac. Jesús avisa que está más que un ser humano. En Juan, capítulo 6, versículo 38, es avisa. Jesús avisa que está bien fuera del cielo para cumplir con mi voluntad, sino para cumplir con la voluntad de Jesús con el mandamiento. Jesús avisa que está bien fuera del cielo. Y no está bien diciendo que un ser humano nacido de la misma manera que otro no. Él nace de una manera sobrenatural. La gente en Biblia te muestra un Cristo que está divino. ¿De cuán Juan te quiere que Jesús está divino? Para sombra Juan, capítulo 5, versículo 39, es avisa. Vos no están descubriendo la Escritura que no se puede que Dios no lea por la vida eterna. Entonces, el Señor sigue siendo la Escritura de la Biblia. Ahora Jesús está en este acción. Él abre la Escritura del Testamento Bible con la Biblia de la Biblia. Y en el texto del Testamento Biel, ella cita la profecía de su mes, algún día 5 años para mí, algún día 7 años para mí, algún día 1.000 años para mí que ella viene. ¿Puedo decir que el Testamento Biel avisa el canto de Jesús para mí que ella no sea arriba el mundo aquí? No solo continúa con este estudio interesante aquí. Si tienes alguna pregunta tocando de parte como trata de la iglesia, manda una pregunta para mí libremente. Y si tienes petición de oración también, manda. Para que nos ayude a pedirle. Llega nuestra palabra. Señor Dios, nos agradecemos inmensamente para la seguridad que nos ayudan a nosotros. en el nombre de Jesús. Gracias a nosotros pedimos un día más, con esta clapa por donarnos picando, y donarnos un de dos ciencias, tal lo que nos pide agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Gracias un día más para estudiar junto con mí y tener otra oportunidad. Serria de esperanza. Revelación de esperanza. Esperanza. ¡Felicia, Felicia! ¡Felicia, Felicia! ¡Felicia, Felicia!